¿Uno de los libros que tienes que leer si eres amante del comercio exterior? Este es uno de los libros que tienes que leer si eres un apasionado del comercio exterior. El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI del autor Enrique Cornejo. El autor nos lleva desde las primeras décadas del siglo pasado el ingreso del Perú al GAT, al Grupo Andino, el modelo de sustitución de importaciones, la OMC y todo el avance que ha tenido el Perú celebrando tratados de libre comercio en 121 años de historia de comercio exterior. Así que ya sabes, tienes que leerlo. Gracias por ver el video.